Es capital garantizar la conectividad y una conectividad de calidad de Melilla con la península, tanto en barco como en avión. Es una prioridad del Partido Popular y está como destacado no solo en la agenda autonómica, sino también en la agenda nacional. Desde el Partido Popular no vamos a renunciar a nada y andaremos todos los caminos que sean necesarios para que, en primer lugar, se garantice la igualdad de todos los españoles, de movernos libremente por el territorio nacional, también de los melillenses y como una cuestión de servicio público de calidad. En los últimos cinco años de gobierno de Pedro Sánchez y en los últimos cuatro años de gobierno autonómico del Partido Socialista de Coalición por Melilla hemos retrocedido como nunca y, además, con muchas más cancelaciones y muchos más retrasos en lo que al avión se refiere. No se ha hecho absolutamente nada desde el año 2018 que el Gobierno del Partido Popular aprobó la bonificación al 75% del transporte a residentes y aprobó la obligación de servicio público de Almería, Granada y Sevilla. No se ha explorado ninguna otra vía por parte del Gobierno de España para mejorar la calidad de nuestros transportes y hemos retrocedido en la medida que teníamos un muy buen contrato marítimo y por un empeño del Partido Socialista, de la Secretaria General Gloria Rojas y de la delegada del Gobierno, hoy en día tenemos un contrato marítimo en vigor que no garantiza una conectividad digna para los melillenses. Aquello de un porcentaje de plazas para los residentes en nuestra ciudad, para los melillenses. Eso no había sucedido en la vida y teníamos 20 frecuencias entre Almería, Motril y Málaga tanto prestadas por compañías en el ámbito público como de manera privada y hoy tenemos muchas menos porque hemos repartido aquellas que se prestaban públicas y privadamente en un contrato público reduciendo las dos principales que son Málaga y Almería. Está muy bien que exista Motril como existía antes pero si se va a meter dentro del contrato público lo que tiene que hacer es ampliarse el contrato público y dotarlo de más dinero. Lo que se pone de manifiesto es la poca voluntad y el poco compromiso que ha existido por parte de los dos gobiernos con la conectividad en Melilla. Impulsaremos cualquier tipo de modalidad contractual que permita el abaratamiento de billetes no solo para los residentes sino también para los no residentes porque estamos viviendo aquello de que con el 75% de bonificación se han elevado el precio del billete y por tanto por mucha bonificación que tengamos al final se están pagando los precios de los billetes altos. Por tanto habrá que buscar otras vías y también habrá un gobierno autonómico como el de Juan José Inbroda del Partido Popular que esté en permanente contacto con las compañías que prestan su servicio en Melilla para exigirle calidad en el servicio lo que no se ha hecho hasta ahora. Si para ello tenemos que ampliar la pista del aeropuerto lo impulsaremos. Si para ello hay que mejorar la aproximación vía satélite o mejorar la aproximación a través de la vía que se estime conveniente por parte de los organismos autorizados se impulsará. Y si hay que poner dinero encima de la mesa también para impulsar una de las principales actividades económicas como es el turismo y que queremos potenciar desde el gobierno de Juan José Inbroda y desde el gobierno del Partido Popular pues se pondrá dinero encima de la mesa. porque el dinero público está para eso para que todos seamos iguales y para garantizar los servicios públicos de calidad. Lo que no ha hecho el gobierno de Coalición por Melilla y del Partido Socialista y lo que estamos dispuestos a hacer desde el Partido Popular. En nuestro compromiso no vamos a renunciar a nada está marcado como prioritario en nuestra agenda autonómica y nacional y en ello nos vamos a dejar la piel. No solo con un gobierno de España del Partido Popular si el 23 de julio todos los melillenses nos apoyan y la mayoría de los españoles también sino con el gobierno que está a punto de constituirse del presidente Inbroda. Solo apoyando al Partido Popular echaremos a Pedro Sánchez del gobierno de España.